Leonardo da Vinci nació en 1452 en la villa toscana de Vinci, en Italia. Pronto manifestó una gran curiosidad por la naturaleza que le rodeaba. Y su padre, consciente de su talento, permitió que ingresara en el taller de Andrea del Verrocchio, con quien estudió pintura y escultura, utilizando por primera vez la pintura al óleo, una novedosa técnica por entonces. Además, también estudió anatomía y quizás latín y griego. Como Leonardo no conseguía que la familia de los Medici de Florencia alabara su trabajo, decidió buscarse otro padrino. Se quedó entonces en Milán. En la corte de Ludovico Esforza, trabajando como pintor e ingeniero militar, aunque casi ninguno de sus proyectos fueron realizados. Fue contratado para la realización de la obra La Virgen de las Rocas, que no finalizó hasta 20 años después de lo que marcaba el contrato. En este lienzo aplicó la novedosa técnica del esfumato. También realizó el cuadro La Última Cena, que le consagró como un maestro del pincel. A finales de 1499, Leonardo se marchó a Venecia, donde como consecuencia del acoso turco a la ciudad, en unas pocas semanas proyectó una gran cantidad de artefactos, muchos de los cuales no llegaron a realizarse hasta el siglo XIX o incluso el XX. Tras 20 años fuera, en abril de 1500, Leonardo vuelve a Florencia, donde por aquel entonces gobernaba César Borgia. A su servicio, Da Vinci trabajó como ingeniero militar, realizando mapas y proyectando puentes y nuevas armas. Ya era considerado uno de los mayores maestros de Italia cuando realizó su obra cumbre, La Gioconda. Famosa desde su creación, se convirtió en modelo de retrato por excelencia y casi nadie del mundo de la pintura ha escapado a su influencia. Volvió luego a Milán, llamado por su gobernador. Cada vez pintaba menos y se dedicaba a la óptica, la mecánica, la geología, la botánica y las matemáticas. En sus últimos años vivió en Roma hasta que su mecenas murió. Leonardo dejó definitivamente Italia para sentarse en Cloux, donde murió el 2 de mayo de 1519. Y así fue la vida de Leonardo Da Vinci. ¡Gracias! ¡Gracias!